Bueno amigos, estamos en un nuevo video más y pues ahí están los chicos Brandon y Nancy. Hola, hola. ¿Cómo andamos? ¿Cómo amanecieron? Bien, bien. ¿Al cien, Brandon? ¿Al millón? ¿Al millón? ¿Al millón y medio? Sí. Llegándote al dos. Nada. Llegándole al tres. No, pues la verdad aquí ya en un día más de trabajo, gracias a Dios, y aquí venimos a entregar la primera ayuda. La primera ayuda del día. Sí, acá nos encontramos en el hogar de María Elena. Hace unos días atrás las venimos acá a grabar porque ella tiene enfermedad cáncer de mama. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Hubo ahí una persona que mandó ahí una ayuda para ella y pues entonces venimos acá a entregársela. La verdad, la ayuda. Y ahí está ella, juntadita ya. Vamos a entrar. Brandon, cuidado. Ahí no se vende la señora. Buenos días. ¿Qué quiero comprar? Permiso. Buenos días. ¿Dónde se abre? Para acá, para atrás. Para atrás, para atrás. Permiso. ¿Vale? Buenos días. ¿Qué olor trae, grande? Qué chulo. Buenita. Ahí. No voy a llenos. Mira. mira 3 hay aquí entre los gorritos imagina que me van agarrando uno cada lado jacudejo pobre obra buenos días como estas? aquí mira, ya casi para ahí se va a ayudar si como mañana me hacen la otra aquí ah osea que ustedes se van días antes si porque antes llegué tarde y me estaban regañando porque hay alguna última vez que me perdonaban me dijeron porque es como el tráfico me dijeron que me quedara allá porque ya no me iban a escuchar, creo que muy tarde estaba llegando pero como aquí por el tráfico va de la camioneta ya llegué a las 8 ya no me querían atender por ahora me voy a quedar a la capital a las 6 me ponen la hora a las 6 de la mañana si pues y como la camioneta aquí la primera sala a las 3 y media creo yo a las 4 imagínese llega como a las 8 allá si entonces me dijeron que ahora si no llegaba a buena hora ya no me iban a atender y tengo que mañana temprano allá y me quedas ahora por eso es que se va un día antes si, si como yo a veces no haya quien va me iba a quedar allá pero mejor ahora me voy a volver a ir a quedar allá porque es por lo tarde ¿Vaya que tiene familia allá? no, allá voy a pagar se queda en un hotel si en un hotel para quedarme allá porque esta mañana es que es 30 años es un gasto entonces si, es un gasto mire que y ahorita tengo dos examen un radiograma del corazón y uno del tórax y eso es lo que me ha tenido porque ayer tenía que irme a lo sacar para llevarlo mañana pero como no, por dinero no lo había sacado entonces eso voy a hablar yo mañana que si puedo irlo a dejar el lunes porque necesitan para la operación que si voy a estar buena para la operación para estar buena yo entonces ahí me van a decir porque ya mañana me van a poner en quimioterapia otra vez aquí esos los exámenes de sangre me hicieron y eso aquí se lo tiene que hacer o... en la capital ah eso de... de los exámenes que ustedes en plaza palmera mismo porque como yo le dije que era de aquí entonces allá me lo tengo que hacer si puedes allá estar en un rato que no se hacen los exámenes si así me dijeron y todo eso tengo que bajar y viera que anoche se me fue después en los exámenes como voy a hacer dije yo no tengo ni dinero para los exámenes y todo eso porque son dos tengo que bajar porque yo antes ya me hicieron uno de las sal y tengo que bajar las dos de las dos placas tengo que bajar y el valor de los exámenes? son 400 cada uno 800 exámenes son 800 malos pasajes y es que me le bajan porque va el sello del hospital ah ya ya uno que va eso vale más entonces con el sello del hospital se lo dejan a 800 exámenes si 800 no que vale más el exámenes del corazón es cariño pero quiere dinero viera que antier ah mira eso aquellos vómitos y yo ya sentia que no era yo la que andaba la que fue conmigo la que estaba aquí y 30 ay ahí vive ajá ahí vive pero como es algo miedosa ya no quiere ir si yo me da fuerza va me da fuerza y me da ánimo para caminar porque a pesar de como ando yo 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 me voy en que sea poco a poco eso es muy débil si yo estoy débil y así yo me animo ir y ella no le quedaron ganas de ir ya no quiso ir ya no porque porque le da miedo le da miedo le da miedo siempre el camino ajá lo que pasa es que como mucha gente le tiene miedo a la capital ajá y también yo como ya estaba viajando yo ya se ahí va ahora de madrugada si me da miedo salir de ahí ajá y por ahí me voy a ir ahora porque ya ahora ya mañana ya digo a las 5 y media de la mañana ya estoy en hospital porque a las 6 en punto me quieren allá como es ahora pueden ahora ajá ajá entonces habéis sola no me van a acompañar allá me van a esperar ajá si porque no puedo andar sola si porque es peligros si si ya me pasaba ya muchas veces así ajá la quimioterapia desde anoche estoy con aquella cosa y aquel dolor ajá entonces para allá me van a ver si estoy buena para la operación para adquirir esos exámenes de desayunos van a operar si me van a operar si me van a operar para las bolas que tengo aquí ajá ya ahí aunque a mí me trajeron unas bolas aquí entonces eso van a prueba ya me van a dejar de hacer la quimioterapia y me van a poner otro medicamento porque eso que me estaba poniendo me estaba poniendo ya ajá muy débil y el hambre se me ha ido si yo no como si imagino pues ajá se me va el hambre solo pura fruta padre si viera que y la operación se la van a hacer gratis o pues ahí vamos a ver ahí primero quieren ver los exámenes y ya cuando miren los exámenes van a decir van a decir cuánto sale la operación si pues se la van a cobrar si cuanto la van a cobrar usted si es que ahora aunque sea insacional que ya se llevaban gratis antes de que en el ruta no cobraban ya ven que cobran ahí cobran ahí los exámenes y entonces al lado afuera me dijo la doctora se lo voy a hacer afuera allá en plaza palmera ahí me dijo ahí por el el escándido de plaza palmera ahí lo hacen ajá así me dijo entonces pues yo me voy a y yo hubiera que eso de ahí tenía que llevarlo ajá pero como cualquiera no me modificé a ella entonces mañana de eso voy a hablar para decirles que si puedo llevarlo el lunes porque si es necesario eso si a día me lo están pidiendo si ahí tengo un papel y yo no me ha dado pena como no puedo leer y entonces me dijo enséñenme mire y a día le habíamos pedido eso porque tienen una cierta duda de mi corazón que como que me bombea mucho ya por eso me quieren hacer si por eso están con dudas de eso y como yo ni como no tengo fuerza nada como por la quino terapia no puedo comer nada como lo haces para conseguir el dinero de los exámenes pues ahorita no le voy a decir a ella si me dan tiempo para la otra semana o fin del mes pero ahí ella se me dio que me van a decir si puedo o no puedo si no me quedo así si no hay dinero ahora no puedo es cierto porque sin el dinero uno no se puede mover no se puede mover ni el móvil entonces si consigo pues me lo hago si no pues ahí me quedo a la vuelta de ella quiere ganar usted si quiere ganar usted si si entonces ella está preocupada por eso está pensando como va a hacer ajá desde antenoche me da entre aquella coja y aquella me da un estrés porque digo que voy a hacer y ahí él había querido yo ir va a hacer un no había no hay no no quería ir a pasar entonces voy a comer y tengo una receta que me dieron también un medicamento que te voy a comprar un poco no 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 le he comprado a la industria este y hoy a que hora se va a ir ah de de aquí a las 12 en camioneta siempre en camioneta siempre si en pamachán y ya entra un rato ajá quieres pamachán nosotros que va directo si o va a transbordar si no voy transbordando una de esas si un beso y eso que ese remedio que tengo es para los vómitos y para como me encontraron una cosa aquí en el estómago por tanto vómitos me duele todo esto si ves en los calambres y entonces me dieron eso para una úsera ah de tanto vómitos siento que no come solo vomita si agua amarilla me ha hecho así bebé si no ha podido ocupar el medicamento no ahí tengo las recetas la tengo si son como tres tratamientos y usted cree que no puede conseguir ese dinero hoy lo que Dios haga su voluntad no no Dios haga su voluntad y Dios tiene que abrir corazones y tocar cuentas ya abrió corazones ya 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 o sea que usted quiere pensar en la capital pero no tiene dinero para yo solo voy a ir por cumplir mi por la quimioterapia solo por eso ajá ahora los exámenes ahí sí les voy a decir que no los voy a sacar porque no tengo dinero no si o sea que por la quimioterapia no le cobran no solo por los exámenes solo el exámenes que fui a pagar de todo el cuerpo pagué mil en la zona 10 y yo le dije a las vengas no me voy a mandar para la zona 10 ay no es que ahí en la zona 10 es carísimo no me voy a mandar rayales porque viera que no hay dinero y eso para pagar taxis y vea que como sale caro no me voy a mandar mejor la voy a mandar para el fin se va vive más cerca ahí si 40 que sale ah si 40 como 80 serían 80 y y es que no comiendo yo nada ni jugo ni nada así me hizo gente pudo si por el dinero con mis pasajes y eso ajá con el estomago vacío si ajá si quiere ganas navidad si que eso yo le digo a ellas que presuren a a veces robo los pechos que lo hacen tanto al tiempo va porque uno es muy dejado mira yo ahorita de todo lo que estoy sufriendo al cuanto tiempo se dio cuenta usted de su enfermedad yo hasta ahorita ajá y me olía si fue que yo iba a sentir mi pecho así se me dijo ajá y se me salió el pezón ajá entonces todo eso yo le digo a ellas que presuren si acá está la hija de ellas tu vas aquí enfrente porfa vengase para acá me da vergüenza salir tenga pena hombre tiene un poco de pena acá pero eso es normal es normal la primera vez es normal si tienes razón sí y qué nos puede contar sobre el caso de su mamá qué nos puede decir la verdad que a nosotros nos nos da no sé qué verla así verdad porque uno quisiera tener para poder ayudarla así como yo que yo tengo niñas no puedo ir con ella porque a mi niña el más chiquito no lo dejan entrar sino pues con gusto yo fuera a acompañarla sin necesidad de que ella ocupara a otras personas y pues solo le pido a Dios verdad que él haga un milagro con que todo le salga bien porque la verdad que ella es la única que yo tengo y ella me ha apoyado en lo que ha podido y no quisiera que ella me me faltara en algún momento pero solo le pido a Dios que me la logre sanar porque sinceramente a mí sí me duele verla como ella sufre cada vez que le hacen las quimioterapias ella ya a veces ya no puede más pero Dios le da la fuerza para salir adelante y lo único que le pido es que haga un milagro y ya no sufra más ella porque sinceramente es doloroso ver a ella como sufre y no tener apoyo de nadie y solo le no más quedaré confiar en Dios porque no tenemos como también no tenemos ayuda verdad y cuando no se ayudan gracias verdad les agradezco bastante a las personas que le han ayudado porque sinceramente nadie va a hacer eso por alguien solamente que salga de verdad del fondo del corazón para ayudar y lo único que les digo que muchas gracias que ustedes vinieron están aquí con ella verdad para poder ayudarla porque ella en realidad necesita su medicamento también necesita su operación y nosotros pues solo eso pedimos verdad que si alguien lo va a hacer pues que lo haga con todo corazón y les agradezco bastante porque ella yo la miro mucho que ella se está muy débil ella cada vez que le hacen las quimioterapias ella se pone muy mala ella no quiere comer ella no se levanta ella sinceramente se tira de una vez pero solo nos toca quedar de ayudarla un poco con lo que podemos porque para mí si sería un gusto ayudarla si tuviera como y si pudiera ir con ella verdad pero como no no puedo ni ayudarla ni con dinero ni poderle ir a acompañar porque tengo mis dos niños que están pequeños y pues de todos modos toca que ella vaya sola y que la acompañe Dios verdad lo único si cuantos niños tiene ese dos niños y usted soltera no tengo marido y ah pero él trabaja si él trabaja si por eso no se puede quedar el que dan las niñas si mi suegra pues me los ella me dijo que me los cuidaba pero tengo un niño de dos años que va a cumplir dos años y él todavía le doy pecho y no me lo dejan entrar ahí en el rugby ah si no no han dejado entrar de por sí más con esa enfermedad que estamos pasando si por eso es que no los dejan entrar porque se van se puedan contagiar verdad y ellos son son un peligro cargarlos ahí hace poco también ayer salí del hospital porque se me se me enfermó a qué hora sí años y qué le pasó eh tenía una bacteria en la piel y ayer le dejaron un medicamento pues gracias a Dios se lo pudimos comprar verdad y ya estamos para que no le vuelva a brotar porque estuvo internado cinco días y mejor ahí me dijeron de que si podía comprar el medicamento pues aunque sea ahí fui a ver cómo se lo comprábamos y se lo compramos verdad para que él ya no tuviera ya no lo estuvieran canalizando porque la verdad sí es muy doloroso verlos sí por lo que están pasando la canalización un niño de esa edad sí voy a ver que por el día de hoy venimos a entregarle una gran ayuda aquí a su mamá ají ahí las chicas sí ahí gracias a las amigas anónimas este pues ellas le mandaron la cantidad de 200 dólares que son mil quinientos veintos con más cien doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos ochocientos nuevecientos mil mil cien mil doscientos mil trescientos mil cuatrocientos mil quinientos veinte gracias señor dios me las bendiga a usted y a la gente va que los me han regalado esto esto es una gran ayuda porque supongo de que de donde voy a de donde iba a hacer mis exámenes mira hasta le están tembrando las manos sí como no así porque la verdad mira que yo desde antes noche me dijeron que voy a hacer tu dinero mis exámenes pero dios lindo poderoso y a usted me las bendiga yo siento liéndome de padre más bendiciones a usted y me lo cuido bastante en el camino señor porque la verdad este es una ayuda que un granito de arena es bastante y gracias y gracias señor esas son mis mis palabras porque la verdad yo me siento bastante mala yo la noche no la duelo me dice mía mamá usted no duerme y yo no porque yo paso ahí me siento pensando y donde me dentro una cosa en mis ojos ya no como que se me van a cerrar mis ojos ya no voy a despertar digo entonces una pensadera que me dentro de esto digo tanto dinero y donde voy a ir a dinero me dice la amiga Elena yo miro que usted sí me dijo este se gasta yo digo que le digo se gasta pero dios me ha ayudado y las buenas personas que sean granito de arena me vienen a dejar para que yo me ayude para mi pasada y todo y las frutas mucha gente me van a llevar frutas para que yo vaya comiendo algo ajá y yo yo le agradezco a ustedes señor dios me los bendiga dios me los va a multiplicar al 100% a ustedes y gracias joven usted también a ver aquí todo esto es gracias a dios y a las personas que nos apoyan que nunca nos dejan abandonar si así es si él es el niño si hay algunas palabras para las personas pues les agradezco bastante verdad por el apoyo que le dieron a mi mamá por esa ayuda tan grande pues porque nadie lo va a hacer verdad eh le agradezco mucho a esa persona que lo hizo y que dios me los bendiga grandemente y pues que más le puedo decir que muchas gracias sinceramente muchas gracias porque esa es una gran ayuda que que nadie puede puede dar y que diosito los bendiga y hay algo que le quiere decir a las personas que lo van a ver y pues la verdad que las personas que les agradezco verdad por ver este video también y pues este esta enfermedad no se le desea a nadie por eso siempre nosotras las mujeres tenemos que ver sobre nuestros pechos verdad siempre en vez en cuando hacernos masajes para que estas cosas no no pasen porque hasta que momento llega que hasta la muerte llegan a ver verdad así como mi mamá ella sufre cuando le hacen sus quimioterapias ella sinceramente ella no se las quiere hacer por por eso mismo que ella ya no las aguanta pero las palabras que nosotros le damos de aliento para que siga adelante porque eso es lo único que le toca a ella seguir adelante que tiene sus nietos que la queremos que la quieren mucho sus hijas aunque no están los demás ahí cerca pero siempre están en comunicación ahí dándole aliento que siga adelante que no se rinda porque si ella ya no soportara esto el único que le está dando fuerza es Dios verdad porque para lo que ha pasado ella no estuviera acá con nosotros pero gracias a Dios ella sigue de pie y primeramente Dios va a vencer eso y siempre tengamos cuidado verdad siempre revisarnos cuando tengamos algún dolor siempre porque ella pensaba que sus pechos eran normales y que cuando se dio cuenta de que ella estaba enferma de cáncer de mama entonces hasta este momento ella ha llegado aquí que también no tiene como y gracias a Dios y a las personas que le han ayudado bastante verdad les agradezco mucho bueno son las palabras de ¿cuál es su nombre? Fernanda Fernanda la hija de doña María Elena y con esas palabras nos despedimos y ya nos vemos adiós adiós gracias gracias